Hoy por la mañana el gabinete de Moncloa sí se ha puesto en contacto con el gabinete. Yo creo que a partir de ahí podremos fijar la reunión en la que será el próximo viernes la isla de La Palma. Por lo visto el presidente tiene intención de visitar la isla y yo creo que esto normaliza todo. Yo encantado porque era obviamente el cero de la normalidad de un presidente de Estado, del gobierno de España, un presidente en este caso de una comunidad autónoma que podamos tener esa conversación y esa charla. Bueno, mi idea es poder despachar y poder tener esa conversación de distintos asuntos donde obviamente la migración va a ser uno de los asuntos, la agenda canaria y por supuesto lo que el presidente quiera poner. Mi jefe de gabinete con el jefe de gabinete de Moncloa lo establecerá ahí y lo hará. No creo que sea algo tan coloquial, yo creo que tiene que ser algo formal, independientemente de que a lo mejor yo café no tomo, pero tomo té.